Desde el pasado mes de mayo entraron en funcionamiento 5 estaciones de peaje equipados con tecnología de punta en los sitios conocidos como Zambito, Aguas Negras, La Gómez-Morrinson y en la transversal Río de Oro en lo que compete Aguaclara-Gamarra en el sector del Platanal, ayudando a mejorar el paso vehicular de forma rápida y cómoda. El servicio de telepeaje consiste en unos tags o chips que son adheridos en los vehículos y los cuales son leídos por unas antenas que están ubicadas en las estaciones de peaje. De esta manera los vehículos podrán pasar sin necesidad de detenerse por estas estaciones y su cobro se hará de manera electrónica. Una vez instalado podrán utilizar los carriles mixtos o exclusivos según sea la necesidad y el tipo de vehículo, permitiendo el paso sin detenerse, asimismo únicamente asumirá el costo de la tarifa de peaje y el dispositivo de lectura TAP y el acceso al portal web serán adquiridos de forma gratuita. Aquellos que estén interesados en hacer uso de este nuevo servicio pueden acceder en la página web www.falipaz.com.